Bueno, ya me ha reaccionado, espero que no me pase nada, ay, 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 no me ha reaccionado la cámara, no me ha reaccionado la cámara, no me ha reaccionado, ay, ahí está el último bloque, creo que si me voy para un costado, ay, si me va la cámara, así que espero que pueda deshacerlo de su forma, al menos hemos encontrado el último bloque, ahí está, vamos a dar, vamos a irnos para el teatro, está un poquito, porque la cámara se me ha bugueado, ay, 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 venga, chao, creo que el pico ya no viene, bueno, es posible, creo que no me va a costar mucho, así que mejor no, vamos con este, no es de otro. ¿Sí? Venga, ya no puedo mover la cámara, sí, ¿en serio? Sí. Esperad, por ejemplo, si me se viene a esperar, voy, 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 voy. Supongo que voy a estar al camino, ¿no? Para ir al teatro. No, 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 no. No, 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 no Vamos a buscar dos bloques, ahí, y los han quitado, cuando estaba recién estirando y ando me blue, no pongo ese se llama, un monstruo, oye, no me digas que vas a estar en toda la partida. Vamos. Vamos. Hanta. Ha, no te места no hay. Uy. ¡Ay! Meterme de acá a acá, por cierto. ¡Ahí está! ¡Ahí sí, no puedo moverla, acá no me gusta! ¡No puedo dar una vuelta! ¡No puedo dar una vuelta a la cámara! ¡Sí, ah no puedo dar una vuelta a la cámara, Hecho,いました! ¡No puedo dar una vuelta a la cámara! ¡No puedo dar una masa, así! ¿ scientists alióDER? ¡M 잡ando los amantes! ¡Ah! ¡eling de aquí! y 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